Salen varias camionetas De goma y de hierba mala En cualcomán y te peque Todos presumen escuadra Y sus trocas muy bonitas Se ven muy bien arregladas Con sus vidrios muy oscuros Pa' que no se mire nada Yo y en rugir las metrallas R15 y otras armas En los ranchos la romera El bejuco y el canzangue Toma blanca y carapuato San Isidro y la bocalda Hay que tocar siempre en la misma regalón Hacen muy buenas reuniones Aunque a ellos les vaya más Compran sus carros del año Y no les pesa gastar Y dicen listos pa' otro año Para volver a sembrar Pasan por Apatingán Nueva Italia y por Uruapa Donde hay jefes de la banda Que tienen organizada En cualcomán y el agua Ahí no se sabe nada Ya conecta y me despido Como ustedes lo sabrán Para muchachas bonitas La región de Apatingán El polvo y la hierba mala Nunca se va a terminar Yo conmigo De ahí no se sabe nada